Vas por agua, vas por agua, a la fuente de la aurora, el galán que te enamora, esperándote allí está. El galán que te enamora, esperándote allí está. Cuenten que al amanecer, mientras duerme la quintana, el galán de tu querer, viene a hablar con una siana, viene a hablar con una siana, dime si es que es que es que es rosa temprana, dime si... ...de vacío de una panera. Mio madre, yo mía la vida. De papilla les fariñes, y de biberón la sidra. Mio madre, yo mía la vida. Mio madre, yo mía la vida. Mio madre, yo mía la vida. ¡Gracias!